Estoy llegando a la cabina, estoy entrando Hay un par de gatas finas que me andan buscando Sé que tú piensas en maldades, estoy al tanto Ella se vuelve loca cuando entra en el mambo Cuando entré en el mambo, esa baby sabe bien que me estoy elevando Cuando entramos en el mambo, salgo contra los poderes y me voy volando Baby, tú estás hecha para mí, yo la vi bailando en el VIP Quiero temerla encima de mí, encima de mí Bien lento Baby, tú estás hecha para mí, yo la vi bailando en el VIP Quiero temerla encima de mí, encima de mí Bien lento Esto no es ATP, las baby están llegando Y chapa y castelo, los ritmos me están bajando Se río HDB, para un poco con tanto Traigo data fresca por si andas necesitando Baby, tú estás hecha para mí, yo la vi bailando en el VIP Quiero temerla encima de mí, encima de mí Bien lento ¡Suscríbete al canal! Estoy llegando a la cabina Estoy entrando Hay un par de gatas finas que me andan buscando Sé que tú piensas en maldades, estoy al tanto Ella se vuelve loca cuando entré en el mambo Uh, yeah, cuando entré en el mambo Esa baby sabe bien que no estoy elevando Uh, yeah, cuando entramos en el mambo Salgo contra los poderes y me voy volé Entro como un vacío loco, todos me gritan C.R.O Estoy explotando el party como un molotov Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento Entro como un fucking loco, todos me gritan C.R.O Estoy explotando el party como un molotov Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento Uh, baby, tú estás hecha para mí Yo la vi bailando en el VIP Quiero tenerla encima de mí Encima de mí, bien lento Uh, baby, tú estás hecha para mí Yo la vi bailando en el VIP Quiero tenerla encima de mí Encima de mí, bien lento Un saludo, bien lento, bien lento, bien lento Justa vez que me puse a comprar Juntos de la pinta ¡Lento, bien lento, bien lento! Air externas de mi O 엄청na... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.